de Babel, pero lo que traía era tratar de retar a Dios, que la torre era impenetrable en agua, que Dios no podía destruir al hombre una vez más, pero en fin, estaremos hablando un poquito más a fondo. Amén, gloria sea el Señor. Esta información da un entendimiento de la clase de espíritu que había en cada uno de ellos y una mentalidad que estaba detrás de la construcción de Babel. Nimrod estaba buscando construir un reino para sí mismo, y el Dios de la creación no fue invitado a estar en el centro de la misma. Fíjense que interesante, como el deseo de este hombre era construir la torre de Babel, pero Dios, o digamos, en la mente de este hombre no estaba Dios en sus planes, no estaba a tener ningún tipo de contacto con Dios. La antigua Babilonia se encuentra en lo que hoy es el día en Irak. Como la profecía habla del surgimiento de Babilonia en los últimos días, vemos una conexión de su ubicación de nuestros días en el Medio Oriente, como lo acaba de expresar, de explicar nuestro pastor, donde existen tantos disturbios. Dios, no se equivoque, la palabra profética de Dios se cumplirá, así como surgirá una Babilonia espiritual que surgirá y causará que las naciones de la tierra beban de la copa de sus abominaciones. Alabado sea el Señor. Y este espíritu de Babel, este espíritu contrario a Dios, dice el libro de Génesis capítulo 11, del verso del 1 al 4, era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabras. Y aconteció que, como se partieron de Oriente, hallaron una avenga en la tierra de Shirad y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, que el nombre de ellos sea recordado, sea un símbolo de decir, nosotros pudimos hacerlo sin la necesidad de Dios o la ayuda de Dios. Glorias sea el Señor. El deseo de un pueblo, ¿verdad? La tierra era de una sola lengua o labios, o sí, un solo lenguaje. No había, como ahora, ¿verdad? Que está el inglés, está el español, está el árabe, está el alemán, francés, diferentes tipos de lenguas, ¿verdad? Antes ellos tenían una sola lengua, una sola, ¿verdad? Palabras y una misma expresión y la causa. Después de seguir a Nimrod a la tierra de Sinar, y dijeron los unos a los otros, edifiquemos una ciudad y una torre. Ciertamente no hay nada malo en querer construir y crear una infraestructura en la cual vivir y prosperar. Sin embargo, hubo cosas más en los corazones de las personas que simplemente vivir la vida. Ellos manifestaron su objetivo para la torre. Y aquí viene la clave importante, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un hombre. Amén. El diseño que mirábamos en esta parte superior de la torre alcanzando el cielo no significó su deseo de estar más cerca de Dios. Nunca lo hicieron con ese propósito, sino más bien de levantar su imagen o poderío al resto del mundo. Este acto en realidad fue un golpe al rostro de Dios. Es extremadamente arrogante para cualquier nación presumir de su autosuficiencia sin ayuda de Dios Todopoderoso. En el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17, dice Los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Santo Dios. Y quiero, hermanos, que entendamos que conforme esto nació en el corazón de este hombre y contagió a sus seguidores a que empezaran a unirse con esta mentalidad, Dios estaba observando. El verso 5 y 6 del mismo capítulo 11 de Génesis dice Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Quiere decir, hermanos, que Dios estaba poniendo atención a la intención y los actos del hombre. Verso 6 Y digo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a orar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, llegaron a un punto mental y con una intención en el corazón que decir, estaban decididos definitivamente a hacerlo por hacerlo porque lo hacían. Gloria a ser el Señor. Y cuando el pueblo de la ciudad iba adelante, adelante de la construcción, Dios descendió para observarlos. El primer punto que Dios reconoció fue el pueblo es uno. Esto, por supuesto, es una necesidad para cualquier proyecto a conseguir en la tierra. El segundo lugar, todos tenían un lenguaje. La comunicación es también un factor importante en el progreso y la determinación en el trabajo. Todos eran capaces de comunicarse correctamente y entender la meta perfectamente. Su análisis final fue nada le retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Por tanto, Dios se dio cuenta de que estaban en perfecta y unida en lo que deseaban lograr. Dios sabía que tenían la capacidad y determinación para completar este trabajo. Es por eso que el juicio de Dios viene ahora sobre esta obra que ellos estaban haciendo en Génesis capítulo 11 versículo 7 al 9. Dice ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que Babel quiere decir confusión, Babilonia, confusión. Alabado sea su nombre. Y después de que Dios vio el corazón del hombre se envaneció a través de la construcción de la torre y de hacer una ciudad. Y él dictó juicio dentro de la divinidad. Y le damos acerca de la o digamos de una conversación que tiene lugar dentro de esta santísima trinidad. Alabado sea su nombre. Donde dice descendamos y confundamos allí sus lenguas. Dios no estaba contento con la actitud del hombre. Esto representaba un claro rechazo a él, a Dios. Vamos, o Babil ha dicho vemos el nombre de la ciudad se llamó Babel porque Dios confundió el lenguaje entre ellos. Sin embargo, Babel vino más tarde a conocerse como Babilonia. Babilonia sería el epicentro de la religión falsa y el espíritu seductor. Por lo tanto, el significado de su nombre confusión. Y si vemos la localidad de Babel obviamente que hoy en día es lo que conocemos como Irak. Y posteriormente antes esa región era conocida también como Mesopotamia. y en lugar de Mesopotamia y Babel es la cuna del centro de la idolatría y es la cuna del centro de las religiones a nivel mundial. Y esto es interesante porque incluso la adoración al sol, por ejemplo, no solamente está en Babilonia sino de la confusión que hubo. Ahora en Egipto tienen el dios del sol, se iban con los incas tienen el dios del sol, se iban con los aztecas tienen el dios del sol. Es decir, la confusión se expandió porque ellos estaban unidos en una perfecta unidad pero no en pro de la voluntad de Dios. Era una perfecta voluntad en contra de rechazar la existencia de Dios mismo. Y no se me hace curioso que hoy en día parece que estamos viviendo el mismo tiempo donde el mundo parece que está en una perfecta unión de declarar Dios no existe, Dios no es real y no queremos saber nada de la Biblia ni mucho menos de la santidad ni lo que quiere representar la sangre de Cristo. Gloria sea al Señor. Y podemos mirar la verdad lo que es acerca de la Babilonia espiritual. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 dice la escritura de esta manera y otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia aquella grande ciudad porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otra escritura que también vamos a leer es en la de Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 y la escritura dice y en su frente un nombre escrito misterio Babilonia la grande la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 y clamó con fortaleza en alta voz diciendo caída es caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y en la antigua Babilonia no hay suficiente tiempo ahorita en esta lección para estudiar todo lo que realmente se refiere a este tema pero vamos a tocar algunos puntos importantes el espíritu de Babel para nosotros representa impiedad mientras al mismo tiempo aceptar todas las formas de espiritualidad Babilonia o Bab Alin en lengua acaída significa la puerta de Dios se convirtió en la capital de la tierra después de llamarla Babilonia este era el ambiente un ambiente sin tabús cualquier cosa que hiciera a la carne feliz es lo que era aceptado se ha dicho que todas las formas de religiones falsas pueden tener sus raíces remontadas en la antigua Babilonia Isaías profetizó de Babilonia y dijo el profeta Isaías de esta manera en escritura en Isaías capítulo 21 versículo 9 y aquí este carro de hombres viene un par de caballeros después habló y dijo cayó cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra alabado sea su nombre y podamos decir que ahora hoy en día en la Babilonia de hoy ese espíritu de Babil está obrando en estos últimos días y cuando el hombre se exalta por encima de Dios en su propio corazón está haciendo reverencia a este espíritu de Babilonia que el espíritu está operando en su corazón y Pablo nos advirtió concerniente a este espíritu segunda de Timoteo capítulo 3 versos 2 y 4 dice que habrá hombres amadores de sí mismos amadores de los deleites más que de Dios es decir ese espíritu ha entrado en ellos que prefieren su propio amor beneficio a ellos antes que a Dios y no se le hace usted ver que este es el espíritu de Babil que este espíritu de Satanás que quiere exaltarse por encima de Dios también dice segunda de Tessalonicenses capítulo 2 versos 4 oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios esto es interesante que incluso el gobierno hoy en día está siendo influenciado por varios hombres con este espíritu de Satanás en tratar de que nada tenga que ver con Dios si ven una cruz en una digamos en un monte que pertenece al gobierno federal han metido demandas para que se quite esa cruz que porque representa religión y tiene que haber separación con el Estado si en los Estados Unidos antes se leía la Biblia hoy está prohibido antes se decía en el himno nacional a Estados Unidos su bandera cuando hace su promesa de la altar dice un Dios una nación hoy en día ya no quieren que diga la palabra un Dios es decir el hombre el espíritu Satanás ha infiltrado tratando de querer quitar todo lo que está en Dios y se ha puesto a hacer todo en contra de Dios es por eso que la iglesia de Dios tiene que tener mucho cuidado demasiado cuidado con este espíritu y levantarse en contra de él en los últimos días con la palabra de verdad la iglesia debe recordar el pecado de Achán del libro de Josué capítulo 7 versículo 21 miramos que Achán pecó contra Dios y no solamente contra Dios sino contra el pueblo de Israel dice que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno lo cual codicie mientras que él se llevó la plata y el oro también el manto babilónico representa el espíritu de autoexaltación Achán permitió que el espíritu de Babel llenara su corazón mientras él cometía esta traición imperdonable contra Dios e Israel por lo tanto el juicio de Dios fue la muerte no solo para Achán sino para toda su casa esto es lo que el pecado va a hacer en nuestros hogares confusión espiritual vendrá como resultado luego la muerte espiritual seguirá después el apóstol Pablo deja en claro cuál es el costo del pecado en el libro romano 623 porque la paga del pecado es muerte es lo que dice la escritura tenga cuidado con el manto babilónico puede parecer atractivo y tentador pero traerá confusión espiritual y finalmente la muerte a veces este espíritu babilónico se infiltra en las cosas materiales que tenemos donde le damos tanta importancia al trabajo tanta importancia a cubrir nuestros deseos ya sea en deporte ya sea en diversión ya sea en tu carro en fin tantas cosas que está por encima de las responsabilidades que tenemos aquellos que ya somos creyentes que somos nacidos de nuevo en atender las cosas de Dios y aquel que no conoce a Dios con mucho más razón busca una excusa o una razón para no se acercarse a Dios gloria sea el Señor en el texto aureo de la lección de hoy es un testimonio a la reflexión desde el tiempo de la cautividad judía en Babilonia es un recordatorio para nosotros de como la esclavitud de Babel Israel fue el anhelo de Jerusalén este era el lugar que su Dios ordenó usted no siempre aprecia las bendiciones que Dios da hasta que se han ido Matthew Henry declara su afecto a la casa de Dios hundió su preparación por sus propias casas se acordaron de la antigua gloria de Sion y la satisfacción que tenían los atrios de Sion suena muy parecido a lo que Adán y Eva pudieron haber tenido en su corazón después de abandonar el Edén pero una pregunta importante no es siempre interesante como muchas lecciones de la Biblia nos llevan de nuevo al principio de las cosas alabado sea su nombre gloria sea el Señor gloria sea el Señor y es importante que cada uno de nosotros pongamos atención a que este espíritu no entre en nuestras vidas que no nos robe la bendición que no nos robe la bendición que no nos robe la revelación divina que no nos robe el amor a Cristo a su iglesia a su cuerpo a su palabra a sus 29 enseñanzas prominentes esas verdades bíblicas las cuales tenemos dentro de la iglesia de Dios es importante que ese espíritu no pueda opacar el involucramiento que tenemos en la obra del Señor no permitir que este espíritu ciegue también a que nuestros hijos se involucren en las cosas del Señor nuestros hijos como individuos usted dirá bueno ellos tienen decisiones personales pero nosotros como padres nuestra responsabilidad que el Señor nos ha dado de asegurarnos de guiarlos por el buen camino porque ellos no saben distinguir lo bueno y lo malo todavía usted dirá bueno mi hijo si déjeme decirle que su madurez no es como la suya como adulto por lo tanto nuestra responsabilidad de asegurarnos de que este espíritu no entre en ellos sino sigamos buscando siempre que Dios es primero sobre todas las cosas yo quisiera que hagamos una oración eh amados hermanos hermana Griselda llévenos en una oración por aquellos que han eh puesto atención a esta lección esperemos que el espíritu de Dios pueda entrar en sus corazones y poder ellos identificar que este espíritu no es de Dios y hay que darle la prioridad a las cosas de Dios Padre nuestro le damos gracias por este tiempo Señor que nos ha permitido traer no solamente un tema más sino su palabra Padre estamos agradecidos Señor con todos aquellos que han puesto atención Señor a esta palabra hermosa que usted nos trae para poder Señor estar prevenidos ante este espíritu de mortandad Señor ese espíritu engañador que no pueda Señor infiltrarse en nuestras vidas bendiga Padre a cada fiel oyente en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo rogamos y se lo pedimos Aleluya Amén queremos recordarle una vez más mis amados hermanos a Radio Escuchas y los que vinan también a través de las redes sociales el 13 de agosto apúntalo a su calendario muy importante el 13 de agosto a las 12 del mediodía no a las 12 del mediodía de la noche a las 12 del mediodía es decir cuando está el sol todavía en su momento hermoso estaremos dando mochilas gratis ¿qué necesita para recibir su mochila? una estar presente dos que el niño que recibe la mochila esté presente y tres lo más importante usted se registre llámenos al 805-205-4533 o llámenos al 366-4779 donde usted se podrá registrar para garantizar una mochila para usted recuerde las mochilas son de las edades de los niños de 8 años a 17 años recuerde traerá utilidades es decir traerá lápices borradores traerá reglas traerá papeles en fin carpetas en infinidad de cosas que tendrá así que véngase gócese con la bendición recuerde el radio móvil oasis estará presente ese día transmitiendo en vivo así que apunte la iglesia de Dios está localizada en el 1671 de la calle Beacon Place aquí en la ciudad de Oxnard estamos cerca de la Rose y la Wully detrás de las oficinas del medical o del welfare como usted quiera identificarle venga hágase presente puede usted también una vez más llamarnos al 805-205-4533 o al 366-7479 que el Señor me los bendiga yo le bendigo a cada uno de ustedes hermanos y nos miramos el próximo viernes a esta misma hora que Dios te bendiga amén 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 ¡Gracias!